No quiere hablar de política, pero estamos en un año electoral. ¿Cómo lo está viviendo? Con mucha angustia. ¿Por qué con angustia? Porque sí, porque no veo soluciones, porque se pelean mucho, se dicen cosas desagradables, se agravian. No me gusta esta Argentina, no me gusta. Estoy deseando que pasen las elecciones. Mirá, siempre hemos tenido, lo que pasa es que han aumentado de una manera impresionante. ¿Usted considera que lo de Juan Carr fue una movida? Ahora sí, que lo estoy analizando, me parece que sí, pero muy injusta contra él, muy injusta. Es un hombre que ha ayudado siempre. ¿Vos sabés que ha venido a mi programa muchas veces? Nunca noté que tuviera un fondo político, lo que él hace. Me parece que lo hace de corazón realmente. Podría dedicarse a otra cosa cualquiera de nosotros. Sin embargo, lo hace él, Juan Carr. ¿Vean a las fórmulas Fernández como ganadora? ¿Le crees a las encuestas? Sí, están muy altos en las encuestas. Yo creo que al final va a ganar Macri, en el balotaje. ¿Le gusta Alberto Fernández? No. ¿Pichito? ¿Qué opina de Pichito? No, no lo conozco, lo conozco por la televisión, nunca lo digo. A Susana Jiménez le preguntaron, ¿usted le diría a los pobres que lo voten a Macri? Susana dijo sí. La misma pregunta le agusté. ¿Usted cree que los pobres deberían votar a Macri? No sé, lo están pasando muy mal, hay que convencerlos. Primero hay que arreglarles la situación, que dejen de ser medianamente pobres, o que no sean más pobres, que dejen de serlo. Y después seguramente los votarán, pero hay que arreglar esta situación, hay que solucionarla. Ha crecido un 30% los pobres. Yo a lo que aspiro es a que nos unamos todos los argentinos, que desaparezca esta famosa grieta, que no nos agretamos más, que nos queramos un poco más, que somos todos argentinos. Y como dice el fierro, si no nos devoran los de afuera.